Le ponemos un poquito de aceite de oliva, 15 pico de pájaros, unos 10 chiltepines o más si quieres y un diendito de ajo y lo vamos a torear, a dorar poquito bien doradito. Mientras se nos doran los chiles vamos a ir pelando unos camarones y abrirlos en modo mariposa y retirar la tripa y enjuagarlos, un kilo, un kilo y medio, lo que quieras hacer. Bueno, esto hay que estarlo moviendo así, mira, toreando, toreando, los que no se quemen porque se amargan. Bueno, echamos a la licuadora los chiles, licuapájaros, chiltepines y el ajo toreado y ahí le vamos a echar el jugo de 15 limones. Y ahí le vamos a echar una pizquita de pimienta, la sal va después y a licuarlo. Ponemos los camarones limpiecitos, lavaditos, abiertos, le ponemos media cebolla morada y ahí le vamos a echar el licuado y lo vamos a dejar un par de minutos que se nos cubren los camarones. Después de un minuto le incorporamos la sal al gusto, si es gruesa, mejor. Y los vamos a revolver y a dejar otro minuto, si acaso. El aguachile debe ser casi en cuanto le echas el limón, no mucho tiempo, que no se curta de mal. Después los vamos a pasar a un plato, a los platillos que quieran ustedes hacer. Vamos a pasar, por ejemplo, aquí vamos a hacer unos dos platillos. Ahí está uno y ahí le vamos a centrar con un pedazo de aguacate. Y le echas una poquita de salsita al aguacate. Bueno, para esos camarones ocupamos una buena michelada, salsa, maggi, un toque y salsa de tu preferencia. La que guste, sus amigos, usan huichol. Y le exprimimos un limón. Y vamos a revolver bien, bien, bien revuelto eso. Y en otro plato echamos un chilito lindo o tajín, el que tengas, lo que gustes ahí, miren. Y una poquita de sal. Cruesa, la revolvemos. Así nomás, lo vamos a meter en el, merequetengue, el vaso volteado. Así. Sin hielo, sin nada de esta michelada, eh. Que te quede así. Después le echamos un choc de clamato, cualquier cosita. Le echamos el líquido que nos sobró. Un poquito de tajín con sal. Y una cerveza bien, bien fría de tu preferencia. Un limón. Y vamos a acompañar los camaroncitos. Pues miren, mi gente, unos camarones toreados con chistepín y pico de pájaro. Vamos a probar. Muchas gracias por seguirme y por todo. Mmm. Miren. Miren.